Buenas noches a esta noche a mi familia, principalmente a esa niña hermosa que pues me imagino que es súper nerviosa esperando este día tan especial. Pues yo quiero decirle que yo pensé que estaba lista para este momento, pero definitivamente no estoy lista, nunca voy a estar lista porque pues siento que estoy teniendo uno de los días más importantes de su vida, pero por motivos de fuerza, no creo, no era el tiempo de Dios para poder estar ahí con usted, pero quiero decirle que de más profundo en mi corazón, yo le deseo que sea, que sea, pero muy feliz y desde donde yo estoy, le mando todo mi amor, todo, 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 todo y que ese sol que se me ha guiado en esta vida en la que nació, que la siga guiando hasta los días de su nueva vida. Siempre digo que yo soy preparada para todas estas cosas, pero pues no, yo creo que no, nunca se puede. Porque pues tengo muchas cosas que quiero decirle y creo que bien me va a dar la oportunidad de un día para decirle, pero ustedes tienen algo muy especial. Y yo creo que es una, una niña, una niña preciosa que desde el primer día que la vi, yo tenía que la niña más bonita. Y por eso, no sé, es, no escondí ese nombre porque para mí es, si no, no soy, el sol que, pues el niña que no va a ser de aquí, ilumina en los días de mi vida. Por eso, deseo, deseo, deseo con todo mi corazón que Dios siente la dicha que se merece y que no cambie, que siga siendo siempre esa niña humilde, amorosa y sobre todo guiada por Dios. Y yo creo que es lo más importante, que es lo más importante, que la pase todo, súper, súper, súper bien. Yo la quiero mucho, la, la, la adoro, la he, la he extrañado todos estos años, todos, y las sigo extrañando. Entonces, pues, no, ya no, creo que, saqué como todas estas fotos para recordar en los momentos. No, aún no he terminado de, de verlas porque a mí solo verlas me da nostalgia o me da alegría. O sea, ojalá que a eso pueda agregar y no, otro día más de felicidad, o otro año de felicidad, o otra etapa de su vida, se podría llamar. Pero, así voy a decir, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, y me da mucho, muchísimo, me da mucho, y me da mucho, me da mucho, me da mucho. No quisieras para ellos, amiguitos. Muchas felicidades de Dios. Su mamá, tu amor. 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 Su mamá, tu amor.